Hola y bienvenidos a Deselerne, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Endulzate esta navidad con unas galletas bañadas en chocolate y requiere galletas de soda, galletas de vainilla, cobertura de chocolate bitter, cobertura de chocolate blanco, grajeas navideñas, papel manteca o mantequilla, refractarios, cucharas, platos, bandeja o fuente navideña. Realizaremos dos opciones de galletas bañadas en chocolate. La primera de ellas va a ser con cobertura de chocolate blanco y la segunda con cobertura de chocolate bitter. Ahora sí, empezamos con nuestra primera opción. Para esta opción en cobertura de chocolate blanco, lo que vamos a hacer, en un plato, una bandeja o un refractario que ustedes tengan en casa, coloca el papel, ya sea manteca o papel mantequilla. Luego, sobre ella vamos a colocar nuestras galletas de soda. Y lo que vamos a hacer, que vamos a derretir nuestra cobertura de chocolate blanco. En esta ocasión, lo vamos a realizar en el horno microondas, a una temperatura media. Con intervalos, el primer intervalo va a ser de 30 segundos. Los siguientes, hasta disolver nuestra cobertura, va a ser de 20 segundos, hasta que esté líquida. Ahora sí, empezamos a derretir nuestro chocolate blanco. Teniendo ya nuestra cobertura líquida, porque así es como nos debe quedar. Lo que vamos a hacer es, verterla sobre nuestras galletas, que le hemos colocado en nuestro plato sobre el papel mantequilla. De forma directa, lo aplicamos. Cubriendo todas las galletas que hemos colocado. Trabajen en cantidades pequeñas. En esta ocasión, solamente he colocado una tableta de 100 gramos para disolver. Y con nuestra cuchara, las vamos cubriendo totalmente con nuestra cobertura. Esta combinación de galleta de soda con chocolate blanco, la hemos realizado, ya que el chocolate blanco es muy dulce. Entonces, para que combine muy bien con la galleta de soda, hemos realizado esta opción de galleta navideña. Luego, que ya hemos colocado nuestro chocolate blanco sobre nuestras galletas, aquí tenemos nuestras grajeas navideñas, que son estos palitos en color verde, blanco y rojo, que son los colores característicos de las fiestas navideñas. Y lo que hacemos es esparcirlos por todo el chocolate blanco. La cantidad va a depender del gusto de cada uno de nosotros. Combinamos el blanco, el verde y finalmente vamos a agregar nuestras grajeas rojas. Y lo que hacemos es dejar que se enfríe, para luego ya envasarnos. Para realizar nuestra segunda opción de galletas navideñas, en esta ocasión estamos empleando las galletas de valmiño. Las colocamos también en nuestro plato, que le hemos puesto papel mantequilla. Hemos derretido nuestra cobertura de chocolate bitter, en nuestro horno microondas, con intervalos de 20 segundos, hasta que nos quede líquida. Y hace así como la vamos a verter sobre nuestras galletas, de forma directa. Hemos realizado esta combinación de galletas de vainilla con el chocolate bitter, ya que las galletas de vainilla son más dulces y combinan muy bien con el chocolate bitter, que es un chocolate amable. Una vez cubiertas nuestras galletas, ahora las vamos a decorar con nuestras grajeas navideñas en color verde, blanco y rojo. Las esparcimos, sobre toda nuestra cobertura, dándole color. Y dejamos que se enfríe nuestra cobertura, para luego ya envasarlas. Luego que nuestra cobertura se haya enfriado, más o menos en un promedio de unos 10 a 15 minutos, ya tenemos listas estas galletas, bañadas con nuestra cobertura blanca. Y lo que hacemos es, se nos ha formado este bloque, la galleta, y lo que vamos a hacer es empezar a partirlas. Así. Y nos van a salir trozos irregulares de nuestras galletas bañadas en nuestra cobertura. Y así es como nos va a quedar nuestras galletas. Y luego, lo que vamos a hacer es colocarlas en algún plato, alguna bandeja navideña que tengan. Y así es como vamos a ubicar nuestras galletas en nuestra bandeja navideña. Ahora, lo que vamos a hacer es colocar ya nuestras galletas bañadas también en nuestra cobertura vicar. Y así está nuestra bandeja con nuestras galletas navideñas, con cobertura blanca y bitter, para disfrutarlas en esta navidad. Aquí yo les muestro otras opciones que ustedes pueden dar estas galletas. No solamente para la cena de navidad, sino que también puede ser un souvenir o algún regalo. Como souvenir, he colocado las galletas de soda bañadas en nuestra cobertura blanca, en esta bolsa celofán con diseño navideño. Otra opción también es emplear estas latas navideñas que vienen de diferentes modelos, diseños, formas y tamaños. Ustedes pueden emplear la que más les agrade y también nos puede servir como regalo. En el interior, coloqué este papel de regalo rústico con poco de nieve. Y en el interior estoy colocando las galletas de vainilla que hemos bañado con nuestra cobertura bitter. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BC Learning. Gracias por ver el video.